Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones Estamos en Sleep Tight, un videojuego de We Are Futsi A los cuales quiero agradecer que me hayan enviado una key Para poder probar el juego que acaba de salir hace nada, hace muy poquito, vale Está en Steam y si no me equivoco creo que también saldrá para Switch, puede ser Es un juego de Tower Defense, del género de defender Defender el camino, defender tus torres, puede decir de una forma, algo parecido a lo que es Planta vs Zombie o Kingdom Rush, vale Juegos de ese estilo que está muy bien de construcción, de poner defensas y aguantar las oleadas enemigas Está guay, tiene así un toque bastante cartoon, un toque también un poco infantil Eres un niño, tienes que defenderte como de las pesadillas o algo así Está muy bien, tiene un montón de personajes desbloqueables, menos que cada uno tendrá su particularidad, su peculiaridad Muy fácil, Joe, Joe es un jugador de equipo y un atleta, bueno y una superestrella Todo muy bien para que su equipo vaya a la victoria contra los monstruos, yo que sé Si nunca has jugado, empieza aquí Ya chaval, pero A ver, a ver, a ver, a ver He tenido que bajar la música porque mirad esto, loco O sea Que barbaridad, eh, el audio Vamos a bajar un poco todo porque no veas, me quedo puto sordo Listo para luchar contra los monstruos ¿Cuántas noches puedes sobrevivir? Puedes pausar, cambiar de arma con el tabulador Movernos Venga, enséñame Hostia Tío, ¿qué está pasando, loco? Espérate Este escucha altísimo, es que lo escucho altísimo No sé si vosotros también, pero yo me estoy quedando sordo, tío ¿Puedo jugar con mando, por cierto? Sí Ah, vale, con mando mejor, tío Vale, te disparo tanto con R1 como con R2 Vale, fue sencillito ¿Qué es esto? Vale, esto es el tutorial simplemente Estamos aprendiendo, estamos matando todo lo que viene Ya tocará construir Bueno, ¿cuánto dura esto? Ah, vale, a la izquierda hay temporizador, ¿lo veis? En torno al R1 Va terminando No hace falta ni recargar, me quedo quieto Tenemos munición, por lo que veo, debajo de la pistola Está acabando la primera noche Si no recojo, ¿viene a mí? A ver No, hay que recogerlo ¿Desaparecerá? Desaparece, ¿eh? Hay que cogerlo Usa cuatro soles para comprar vida y un escudo Ah, esto es el sofá Esto es la cama, tú Nos da Escudo Vale Sobre escudo Dura tres noches Un escudo que absorbe 40 de daño y se recarga Hostia, qué guay, tío ¿Daño extra? Hostia, qué guay, tío Esto no puedo comprarlo, ¿no? No Pero vida no quiero comprar Estoy a tope Esto para construir muros y torretas Tú Ah, pero no puedo Ah, vale Gasta lo que te queda en munición Daño 40 Taza de disparo Munición usada Ok Vale Munición Sí que me queda poca Me quedaba poca, creo Vale, ya está Oye, ¿y mi escudo dónde está? Ah, vale, vale Al lado de mi vida, ¿lo veis? Tengo la barra roja y en torno a la barra azul Que supuestamente se recarga si me hacen daño Derrota monstruos y recolecta a sus estrellas He hecho en falta Hostia, mira Si pongo el star puedo verlo desde arriba He hecho en falta un indicador de por dónde viene el monstruo Eso estaría muy guay, ¿eh? En plan, una flechita que me indicara por dónde vienen los monstruos Para anticiparme, ¿sabes? Qué guay Me gusta mucho el concepto, tío Lo que es de día, ¿sabes? Te dedicas a mejorar tu fuerte A mejorarte a ti y tus armas Y por la noche vienen los monstruos Como si fuese la pesadilla y eso, ¿no? No sé si el juego ahora Lo escucharéis vosotros muy bajito Pero yo lo escucho perfecto ahora, ¿vale? Lo he puesto todo al mínimo De audio Y lo escucho ahora perfecto Antes que me está quedando puto sordo, tío Vale, que facilito ahora Es muy cómodo el control El control es súper cómodo Y apuntar y disparar Lo noto súper, súper cómodo, tío Creo que no tiene ningún tipo de De puntuación asistida De puntuación asistida no De puntería asistida no tiene Muralla ligera ¡Ah, qué guapo, tío! A ver Eso es para mejorar cosas Vale, 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 vale Lo pones a mejorar, tú Gana un sol Cuesta incrementar por cada uso Y decrece con el tiempo Power ops Primeros auxilios Desbloquear el movimiento De velocidad No sé qué Mejorar las armas Qué guapo, tío ¿Y la defensa? A ver Una torreta, ¿qué es esto? Torreta ligera Desbloquear la habilidad De construir torretas ligeras ¡Pumbe! Ahora tenemos esto, ¿no? Tier 2 Defensas Defensas de tier 2 Me faltan estrellas Me faltan estrellas ¿Puedo construir? Vale Hostia, ¿dónde la pongo, tío? ¿Dónde es más conveniente? ¿Me la pueden destruir? Creo que... Voy a ponerla aquí en el centro, ¿eh? No sé si es la mejor idea Pero es que no sé realmente Si la torre me la pueden destruir ¿Sabes? O los monstruos solo vienen a por mí A ver, ¿qué hace la torre? Sí La pueden destruir Vale, 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 vale No sé, tendré que ponerla detrás de una muralla La pregunta es ¿Disparará detrás de la muralla? Hostia, malado Qué cabrón Bueno, el escudo supuestamente se recarga Vale, sí se me ha recargado el escudo De tope Por ahora nada nuevo Todos los enemigos iguales por ahora O no dispara detrás de la muralla O no tiene alcance Vale, listo Vale, listo Qué poquitas estrellas tengo, tío Uh, que puedo mejorar aquí Gana un sol Pero... Drink a soda Vale, pero esto es Solo... ¿Lo uso y me da un sol? ¿O es que me da un sol extra Por cada noche? Imanes Incrementa el radio De... De que atraes objetos, ¿no? Un 30% Las estrellas dropean O sea, las estrellas que se sueltan Valen un 30% más Vale Gana 7 estrellas A cambio de un sol Me da 7 estrellas Ah... Ah, vale Sí, es como... Es como un trueque Vale, vale Yo le doy estrellas a cambio de un sol Y aquí le doy sol a cambio de estrellas Vale, tío No... Es que no me ha quedado claro, ¿sabes? Aquí no puedo llevarme nada, ¿no? Tier 1 Power... Ah, no, sí, sí puedo Espérate Aumentar mi velocidad Aumentar el escudo Fórmula especial Activarte un power-up Te da una... Una curación extra Aumentar la cantidad de munición Tal... No puedo llevarme nada de aquí ¿Defensas? Nada, tampoco De aquí tampoco Ah, sí, sí Vale, no Daño extra para 3 noches No necesito daño extra, creo, ¿eh? Pumba Un poco chapucero lo que estoy haciendo, pero... A ver Vale, vamos a defender por un lado Vamos a empezar a defender por aquí Vale, maravilloso Gasta todos tus soles En la noche, ok Tengo que gastar todos los soles Antes de poder empezar la... La siguiente noche Lo habrás bloqueado Look to 10 Míralo este Oye, ¿están reparados? Vale, se ataca, ahora vienen más, ¿eh? Así que he hecho en falta saber Por dónde me viene el enemigo, tío Un indicador O sea, una flechita Que me diga Hacia qué dirección está el enemigo Sería estupendo, tío Porque si no es que no te enteras, ¿eh? Tendrías que estar moviéndote todo el rato Y esto de tener que salir para coger las cosas Tengo que mejorar el imán Uy, ese es nuevo El perrito este Cabrón Vale, se acabó Nice 8 soles El problema es que No puedes ahorrarlos, tío Molaría mucho poder ahorrar los soles, ¿eh? Eso molaría bastante Power-ups Armas Gana 10 más de munición Por cada sol gastado Desbloquea el buckshot No sé qué Uy, ¿qué es esto? Build to last Increase world health Incrementa el muro La vida de las murallas un 50% Se puede comprar repetidas veces ¿Todo se puede comprar repetidas veces? Todas las defensas cuestan uno menos de sol, tío Research Tengo que mejorarme esto Los imanes Para no tener que acercarme tanto, tío ¿Qué era esto? Ah, verdad Que las estrellas que sueltan Valen un 20% 30% más Está guay, tío Se puede comprar repetidas veces Vale, para ir aumentando la progresión Entre noche y noche Entiendo A ver Esto que ya lo perdí Vale, let's go Vale, genial ¿Veis? Esto es lo que yo quería Limán, macho Porque ahora no tengo ninguna necesidad De salir aquí de mi De mi bunker, ¿sabes? Coño, no lo vi Hostia, chaval Como se está desmadrando ya Ni todo algo para reparar las defensas ¿Se pueden reparar? Eh, cabrón Eh, baja munición tú Uf, no compras munición Te compras munición ahora, eh Si no estoy jodido ¿Qué pasa si se me agota? Eh, nuevo personaje Brookie Brook Go Kart Race Vale Una, una Una piloto de Garch Reformada, dice Ah, mira Se puede reparar Destruir Esta todavía aguanta Esta aguanta Esta aguanta Esta aguanta todavía Uh, me gustaría seguir mejorando esto Todas las armas usan 20% menos de munición Ojito a eso, eh Autocomáticamente recoge todas las estrellas en el suelo Cuando acaba la noche Doble el número de estrellas recibidas Cuando se usa Do science research Vale Gana Esto es importante Esto es súper importante Creo yo, eh Voy a guardar las estrellas De alguna manera No sé qué Ni de munición, tío Voy a guardar las estrellas Quiero eso, eh ¡Dios! Se está poniendo fuerte esto ¿Es la cosa? Me cago en Dios Igual tenía que haber construido Otra torreta, tío Igual estaría bien Lo cual no sé ¿Vale? Que igual sí Que haya bosses, tío Por ejemplo Después de la novena noche La décima sea un boss Eso estaría guapo Como ocurre en todos los juegos de Tower Defense ¿Sabes? Que después de X oleadas Viene un boss Eso estaría guapo O incluso Que le añadieran algún toque roguelike Tío, eso me gustaría mucho, eh Que los enemigos X ¿Vale? Igual te viene un élite Y te suelta un objeto Que te vale para toda la run ¿Sabes? Que el objeto te da Pues yo que sé Te hace más de daño A los enemigos Te sueltan más cosas Etcétera Eso estaría guay Daño no me hace falta Aquí nada Uh, munición Munición lo primero Aún no llego a esto 120, tío Debería aumentarme esto, eh Y con esto mejoro El... La ganancia de estrellas Vale, lo tengo nivel 2 Por un sol me da 8 estrellas Muy poco, eh ¿Dónde el número de estrellas recibidas Cuando usas? Vale Ya no puedo hacer nada más Ah, bueno, espérate ¿Qué es esto? Te cura 40 más por cada... Vale Gastada en la cama Y... Te da... Como activar un power up Te da un... Una curación extra ¿Pero qué es el power up? Power ups Vale, activar esto, ¿no? Supongo power up shield O power up speed Vale Bueno, pues Esto no aguanta Lo cual está genial Munición Venga, chavales Voy a quedarme aquí en el centro Aquí en el centro tengo visión de todo, eh Hostia, chaval Lo que os decía Bueno, no es un boss Pero... Vale, bicharraco, eh Un momentito Eh, no tengo para ver los botones Es que tengo arriba ¿Lo veis? Un botón como de curación o algo Y no sé si es un power up No tengo ni idea Si es un power up, tío No sé cómo usarlo Joder, me están reventando las torretas Tengo que poner más murallas Yo creo que... Eh... El tema de las oleadas creo que es eterno, eh Hasta que mueras Creo, 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 creo Tengo que poner más murallas, tío Vida 550 1200 Me gustaría las defensas tochas, tío Medio walls Quiero esto Vale, estupendo Heavy walls Las defensas tochas, tío Cuatro soles, eh Ojo Pumba A ver, munición Siguiente noche Tengo que seguir mejorando las... Las estrellas que me dan Eso tengo que seguirlo mejorando, tío Y poner más torretas cerca de las murallas, tío Es que si no, no vale de nada tener murallas Simplemente para que no se te acumulen los enemigos A ver, de cierta forma Me gusta que las noches no sean tan largas, eh Porque te puedes llegar a frustrar Creo que tienen una duración perfecta ¿Es eso todo lo que tienes? Como bueno, tío Me estoy quedando sin munición, tío Cuando me quede sin munición ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando me quede sin munición, tío? Morning charge Vale, no Todas las armas usan 20% menos de munición Esto es importante, tío Tengo que seguir mejorando esto 140 Bueno, igual un arma nueva no estaría mal, eh Speedfire Cabum Ah, las murallas explotan por 600 años cuando son destruidas, tío A ver Tengo que reparar esta torre ¿Esto qué será? Mejorarlas, quizá Ah, no me da para esto Ah, ni para torre tampoco Bueno, pero me da para una muralla aquí Que por aquí vienen un montón de enemigos, eh Por este lado Hostia, que no tengo escudo, tú No me he comprado el escudo Tengo que acercar las torres, tío A las murallas ¡Uh, bicharraco! De nada sirven las murallas Si no hay torres cerca, tío Dios, tío Se está complicando un huevo, eh Se está complicando, tío Pero noto como voy teniendo una mejor progresión de estrellas Vale, muertos Noche número 10 Está en rojo Igual viene un boss, eh Who knows Hostia, noche de luna de sangre ¿Qué cojones? Noche de luna de sangre Igual me hace falta un arma, eh Heavy walls No Rebuilding Voy a comprar el cabún este Para que exploten Cuando me las rompan Incrementa la vida de las murallas un 50% Puede comprarse repetidas veces No Espera, mejor me voy a llevarme Mierda, es que si me llevo las dos cosas Me quedo sin Voy a darme el daño Y munición ¿Qué cojones? ¿Qué tendrá de especial la luna de sangre esta? Dios, vaya bicho, tú Debería darme más estrellas, eh El bicharraco grande Buah, esa moneda está rota ya Buah, me la han roto Oye, puede explotar No ha explotado Ah, vale Coño Lo de arriba Lo que os decía antes Era el El escudo Coño Hostia, pues me parece importantísimo El buffo de daño, eh Te ayuda a limpiar mejor Y encima ahorras munición Me parece importantísimo El buffo de daño Uff La luna de sangre duró más ¿Verdad? O sea A ver, ¿qué es lo que quería mejorar? Yo quería mejorar esto ¿Pero es worth it? Esto sí que es worth it, tío Un sol extra cada turno A ver, aumentar la vida de las murallas Un 50% Incrementar el daño a las torres Un 30% Vale Esto ya lo tengo Podría activarme el escudo Buah, pero estoy sin munición Casi, tío Si construyo esto No puedo comprar munición Uff Voy a esperar el siguiente turno, eh Voy a comprar dos nada más Tiene que haber comprado una Bueno, voy a curarme Uff, a ver lo que aguanto Coño Tengo que seguir mejorando las estrellas Bueno, y los soles, tío No esta vez No esta vez Joder, tío Es que a veces me dan De una forma injusta Joder, tío Peanuts, butter, jelly, jelly Jaja Uff Madre mía A ver Power ups Vale, esto es para mejorar El power up del escudo Y el power up de la vida A ver Tengo que mejorarlo Para desbloquearlo de abajo Venga esto Que esto me da una cura extra Cuando me activo un power up Los power up Duran una noche más Eso es bueno, tío ¿Me desbloqueo un arma, tío? Vamos a desbloquear el rifle Bueno, creo que he desbloqueado el rifle, ¿no? ¿Me desbloqueo el rifle? O he ido a mí Sí Equipar primario Equipar secundario Equipar secundario Vale, munición Espérate, voy a ponerme el escudo O el fuego El fuego se me va a ir En la siguiente noche ya, ¿eh? Y no reparé ni nada ¿Y cómo cambio de arma? Ah, vale, vale, vale Vamos a probar esto, a ver Oh, qué guapo Dispara ráfagas De una ráfaga De una ráfaga Me carga un tipo, loco Hasta que Fallas más, ¿eh? Fallas más con esto Hostia, ¿por qué está roja la torre? Están reventando ya, ¿no? ¡No, mi torre! Quiero repararla, tío Es que repararla cuesta uno solo, ¿sabes? En cambio, construirla Cuesta mucho más Hostia, chaval El rifle es la puta polla Te lo digo ya, ¿eh? El rifle es la pollísima El rifle es la pollísima Ah, quiero mejorar esto Munición Es un munición para ambas armas, ¿no? Ah, que se comparte la munición La munición se comparte Con todas las armas Entiendo Entiendo Ahora up del daño Y aquí Diez más de munición Por cada Sol gastado En... Venga, vale Estoy fuerte Uy, ¿este bicho? Definitivamente el rifle es la polla, tío Joder, chaval Cómo se empieza A volver Esto es frenético, ¿eh? Deja ya mi... Mi sofá Hostia, vienen verdes Son verdes Los que vienen ahora Vale, maravilloso Bueno, munición No tengo que reparar todavía Otra vez me están llamando, tío Todas las putas mañanas Dejadme en paz Todas las mañanas Cuando estoy grabando Pum, me están llamando, tío Las defensas ignoran El golpe fatal En los últimos 10 segundos De la noche Qué guapo, tío Los muros hacen 25 años Por nivel A los atacantes Cuando les dañan Qué guapo está eso Eh, torretas de tier 2 Quiero esto, ¿eh? Voy a guardar dinero Torre de misiles ¿Hola? Mejorar, tú Si lo mejoro ¿Se repara? Hostia, pues tenía que haberlo mejorado Se lo puedo mejorarlo porque no Ah No puedo mejorarlas porque no No he desbloqueado el tier 2 de torres Pues es lo que voy a hacer en el siguiente nivel, ¿eh? Tier 2 de torres Guardamos estrellas Va Digo una cosa El rifle es la pollísima Porque solo consume 2 balas ¿Vale? Por disparo Y mata Es que mata ¿Veis? Mata, tío Mata lo que sea Pabila Pabila Voy a construir torretas aquí en los En las murallas Eso va a estar Va a estar muy bien Uy, que me quedó nada Uy, que me quedó nada De la 140 No puede ser No Bueno, espérate Voy a mejorar la torreta Torretas de nivel 2 Torretas de cohetes Heavy walls Vale, ya no me queda para nada, tío Nah, no me queda para nada Oye, a medida que la noche avanza O sea, a medida que voy avanzando En las noches Esto aumenta, ¿no? Mira, ahora me da 10 Antes me daba 7 o así No tengo bufos El del daño se me está acabando Vale, esto no puedo construirlo La voy a mejorar La voy a reparar Aquí no puedo llevarme nada Estoy a tope Nice ¡Lul! ¡La torreta, tú! ¡Qué fuerte las torretas, tío! Ni tomas torretas a nivel 2 ¡Están rotísimas! Mierda Me hace falta el escudo, tío El gigantón ese Es puro cuento, tío Vale, ya está Mejorar Y... Ah, no No puedo construir otra Esto era Vale, munición Y el bufo de daño Ya está Let's go Buah, chaval Las torretas, ¿eh? Mira eso, tú Puedo defender yo Tranquilamente por un lado Que las torretas Hacen su trabajo Coño Estaría guay también una mejora Que sea aumentar el alcance De las torretas Eso estaría guay Hostia, este es nuevo, ¿eh? Dios, lo que empieza a venir ahora Vale Maravilloso Ay, sigo sin poder mejorar esto, tío Todas las armas usan 20% menos de munición Automáticamente recoge todas las estrellas Cuando acaba la noche Duplica el número de estrellas recibidas Cuando usas Eh... Vale, una habilidad de... Un solo adicional cada día Un solo adicional cada día Es una buena apuesta esto, ¿eh? Eso es una muy buena apuesta ¿Puedo mejorar? ¿Puedo seguir mejorándola? Pues voy a mejorarme Las defensas, tío Esto está mejorado ya Vale Todas las defensas de tier 2 Maravilloso Noche 17, tú A ver, ¿qué necesito? Necesito seguir mejorando La ganancia de estrellas La ganancia de estrellas Y más torretas No puedo recogerlo ahí O sea, la torre está cayendo, tú No puedo permitir que me la destruyan, tú Esta torre no puedo Voy a cuidarla Construirla es mucho más caro que repararla, ¿sabes? Por eso es que no... No puedes permitir que te la rompan Vale, estupendo Para Pa, 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 pa Voy a guardar Las estrellas Bueno, espérate, ¿qué es esto? Gana Ah, mira, mira Otro sol adicional cada día Al principio de cada noche Ganas 10% Ah, ¿te intereses por tus estrellas? ¡Uh, qué bueno! O sea, que cada vez que empieza la noche Te dan un 10% de todas las estrellas Que tengas acumuladas Eso está de puta madre En medio de la noche Una explosión hace daño masivo A todos los monstruos Y los ralentiza temporalmente ¡Dios! Ganas 6 soles extras En los días siguientes A la luna de sangre Me cago en la leche Espera, voy a ponerme las Mejoras Debería mejorar Debería mejorar esto, ¿eh? La velocidad y todo esto Espérate, power-ups Desbloquea las espinas Causando que los monstruos Que te hacen daño También reciban daño Hostia, mira Desbloquea el power-up Del recolector Que hace que los monstruos De vez en cuando Dropeen vida y munición Y más estrellas Lo... Lo pillo Voy a pillarlo, ¿eh? Noche 18, chaval ¡Oh! Ahí me han dado algo, ¿eh? Algo rojo Igual era munición Lo que me han dado Buah, chaval Ahora vendrá la luna de sangre, ¿eh? En la noche número 20 Creo que los rojos Era vida Joder, chaval ¡Uf! Espérate, que se está complicando La cosa, tú Noche número 19 Me cago, Dios Munición de co de sobra Encima los enemigos Me dropean cosas Así que Power-ups Vida, estoy a tope Vale Espérate un momento ¿Algún power-up Puedo desbloquear? No Ah, sí, sí Workout routine Incrementa el número máximo De salud a 200 Vale Y se puede comprar Repetidas veces Vale Uf La siguiente es luna de sangre Han rotísimas las torretas ¿Eh? ¿Y si no tengo dos? Están rotas Faltan enemigos que disparen O sea, que no todo sea melee ¿Sabes? Que te tiren también cosas Le daría un poco más De dinamismo al juego Luna de sangre, chaval Aquí podemos palmar Duplica el número De estrellas recibidas Cuando usas Vale Me da 11 estrellas Ahora me da 11 estrellas Cada sol No puedo Ah, vale Que me quedé sin estrellas Coño Dios Que voy a tomar pastillas Sin que me gasto yo Tantas estrellas Ah, una torreta nueva Gerier Eres tonto Una torreta nueva Torreta nueva Igual te voy a ponerla aquí Voy a ponerla aquí Hostia, es que vienen un montón de gigantones Me da muchísima munición Los enemigos No me hace falta comprar más munición Por lo que estoy viendo Me hace falta una torreta aquí abajo Pues creo que estoy rotito Estoy roto De una torreta aquí Vale, sencillito Me ha resultado mucho más fácil Que Que la otra, eh Aquí me hace falta una torreta Quiero mejorar esto Me falta una estrella ¿Te lo puedes creer? Espérate No, me he equivocado Vale Ahora me he quedado sin sol Ay, Dios mío, tío Soy gilipollas Vale, ya está Bueno, yo creo que está bien A ver, llevamos 40 minutos De De primeras impresiones Está bien ¿Vale? Por mucho que quiero seguir ¿Vale? Porque quiero ver hasta dónde puedo llegar Ya está bien por aquí ¿Vale, chicos? Si queréis una serie Ya sabéis, dejadlo en los comentarios El juego me ha encantado Tiene No sé, me gusta mucho Hace tiempo que no lo he pasado También con un tower defense El concepto es súper sencillo ¿Vale? Tiene un toque así bastante infantil Pero a mí me está gustando un montón Noto que falta variedad de los enemigos Eso es cierto Faltan enemigos que te ataquen de lejos Porque es muy sencillito Al enfrentarte solo a enemigos melee No sé si más adelante habrá enemigos ranged Pero enfrentarte a enemigos melee Al tener ya tu base hecha La verdad que puede resultar muy fácil Además Imagínate que te montas un fuerte aquí Que sea Cuatro murallas así Las torres aquí dentro Y disparas aquí enfrente No te puede matar nadie ¿Vale? Porque todos entran por un único camino Y no pueden hacerte nada Pero Quizá más adelante aparecen enemigos ranged No lo sé Y voces y cosas así También echo en falta voces ¿Vale? Algo distinto En plan, imagínate Tentáculos Empiezan a salir tentáculos aquí Y tienes que irlos matando y tal Eso estaría muy bien Pero bueno El juego acaba de salir Y me imagino que tendrán tiempo De añadir más y más contenido ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Espero que sí Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás